Muy buenas a todos mis queridos hermosos y bellísimos, espero que anden todos tremendamente bien Hoy arrancamos un wipecito medio tarde, ya son como las 1 menos cuarto En uno de los servidores del ATAM vamos a ver que es lo que tenemos por brillar Ya hay unos pibes que, bueno, con los que vamos a jugar, vamos a hacer un trío Estamos en un servidor que es Max 5, así que vamos a probar un poquito de suerte dentro del server Creo que ya tienen la T1 levantada, vamos a tratar de levantarte 2 porque le robaron una pedo a unos guachines La tienen prendida, así que sería levantar un AT2 y empezar con las pistolinas La puta, no puedo ver si uno Si, si, pero hay un... Voy a rodear, a ver Voy a ver si lo vean ¿Esto es alto? ¿Listo? Ah, no Si, yo, si yo ¿Vos dónde estás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Alejo Eh, estoy en el light Estoy por la calle Una mujer, ¿cómo te va a abrir el light? Si, estoy yo, estoy yo Te veo, te veo, estás con un narco Arco de musica Paja amigo, me voy a perder el hazi Ahí veo el hazi ...y el pásame ...y el bomb está conectado En el 5, 4, 6 Bueno, que todos andan con pistolas, pa arriba, guau Tunneling, armado ya. Eh, para crafting un arco para y me crafting. Tierra ten, eh. Eh, no. Ah, mirá, acá hay otro pelotudo con Eauka. Te voy a matar con Eauka. Uh, ¿qué será esto? Sí, decime. ¿Me crees de boler las cosas? Hay un cabezalo. Hay un cabezalo. Hay un cabezalo, un tebro. ¿Qué? Hay un cabezalo, un tebro. Matalo, matalo, vos podés. No tengo nada. No tengo nada, no tengo nada. Vos podés amigo. Vos podés. No tengo ni las piedras. No puedo, ni las piedras. No tengo nada, no tengo nada. ¡No tengo nada! Matalo, matalo No puedo, no tengo nada Me voy a matar con mi mirada, bro Confía, confía Ah, la coche de su madre Me cagué todo Bueno, después de ponerme pelotillo un poco Dando vuelta mientras buscábamos los componentes Que necesitábamos para craftear un lapido Y levantar la T2 Nos crafteamos las pistolitas Y salimos porque necesitábamos obviamente farmear Para empezar a craftear un lapido Y además Y encontré un chabón Bueno, no se los cuento, se los muestro Hay que salir a picar, guau Si, ya tengo que ¿Vamos para allá? Vale Toma, se tiró la bola acá Pero si yo lo agarré, boludo Toma, turn Uh, hay una banda ¿Será que puedo subir en esta casa? Padre De la concha de mi hermano Gracias Dios Uy, ya tengo que subir en esta casa No me puedo mover No me puedo mover No me puedo mover No me seré más bonita Eh, empujé Empujame Empujame Está Vení, vení Esto es en el loop Voy a reciclar Voy a ver un pico y a mi Oh, oh, levanta Te beijo Tio Pasa difícil, filha Ó, mira Pega un boi Un bando de viado, caralho Caralho, no falo eso no, velho Un bando de viado, fudido No, manito, vamos junto aquí Vamos a la mierda, velho Un bando de fudido Un bando de fudido Gracias Un bando de gente entera acampando un bando de pelado E yo soy fudido, caralho Bueno, anda un par de vueltas Romeando a ver quién encontramos Y como nosotros teníamos la casa al frente del faro Cuando estábamos volviendo para casa Vimos que había un par de chabones que estaban En teoría reciclando el faro Nos fuimos para el lado del faro Y bueno, se lo dejo Escuchen lo que dice el bache Ojo a la barrea Metale meche, culia de mierda Metale meche, culia No 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 Lo tengo que llegar a matar a de la vallesta La verdad Uy, te voy a venir a buscar Tu balas Aca, aca, aca Se puso el muro A un hit, a un hit Picao solo el muro Bajo, hit de vuelta, muerto Cuarto en la que Dejame la ropa de este Ey mira, aca, aca Vengan a lutear conmigo porfa Hay un cuerpo aca que esta sin lutear Que va tu pedo Alguien tiene mi pedo No, hay uno en mi cuerpo Estabamos dominando la zona con las P2 Pero necesitabamos un poquito mas Y el proximo pvp que me mande Un triplete amigo, cuando fui a lutear El chabon, encontramos Los que nos iba a carrear todo El proximo mid game Aqui donde estoy yo, tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos ¿Dudeaste todo? Tengo tres semi Tres pitolita semi Semi Pero había más loot, boludo ¿Qué tenían ellos? Ey, yo maté uno que tenía Semi que agarró el coso El chile ¿Tiene la tarjetita? En el próximo video, vamos apagando un poquito el video Tenemos que hacer los 50 likes Se tiró, se tiró, se tiró Está lleno, vamos, pushemos, pushemos Ua, amigo Y bueno, hasta acá el video muchachos, espero que les haya gustado Ya saben, un poquito de likes Ahí, unas suscripciones Vamos a tratar de llegar a la meta, a lo de los 50 likes Como para darme un poquito de incentivo A seguir editando, que es tiempo que podría estar aprovechando Para estar guiseando, así que vamos Dándole un poquito de apoyo, espero que les haya gustado Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, les mando un abrazo muy grande Si tú eres youtuber, tú me entenderás Un like y suscríbete, tú más le harás Suscríbete y dale a like Suscríbete y dale a like Suscríbete y dale a like ¡Gracias!